¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy volvemos a GoSkin, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva directamente a la página. Y a la hora de depositar, si ponéis el código VERANOCONBLACK, conseguiréis un 10% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis. Y ahora sí, ¿cuántas formas de pago hay? Hay varias. Tenemos G2API que ofrece más de 100 métodos de pago. También tenemos tarjeta y, por último, skins. Y dicho esto, os recuerdo que estamos en el evento de verano. Y es que abriendo cajas, os dan totalmente gratis tokens. ¿Para qué sirven los tokens? Para abrir más cajas o incluso entrar en el pedazo de giveaway que está haciendo GoSkin. Formado por cuchillos, guantes, skins de armas, etcétera, etcétera. Simplemente canjeáis 5 tokens y, como veis, aquí tendría un ticket más. Así, cuanto más tickets tengáis, mejor. Y, de hecho, vamos a hablar del primero, ERICSP. Pues resulta que este español ha hecho una puta locura. Fijaros cómo ha conseguido una Dragon Lore souvenir. Y es que, viendo los upgrades, he estado viendo que consigue upgrades al 8% ganando skins de 5.000 dólares, como estáis viendo en pantalla. Pero, el otro día, viendo mis privados de Instagram, resulta que me había hablado. Y me dijo, lo estaréis viendo. Hola, Black. Te sigo desde la Dragon Lore souvenir. Hace un montonazo de años. Y quería contarte que he pasado de 20 euros a 350.000. ¿Qué? ¿Qué? Como estaréis viendo capturas, actualmente están revisando que no haya hecho trampas. Eric, ¿cuál es tu secreto? Vosotros, ¿qué opináis sobre esto? ¿No paro de ver Dragon Lores, guantes, holes? ¿Cómo va a pagar GoSkin esto? Yo estoy flipando. Así que vamos al lío nosotros. Vamos a ver si tenemos suerte. Eh, normal que revisen si están haciendo trampas. Yo creo que es lo más heavy que he visto en mi vida. Si lo que hice aquí es cierto, de 20 a 350.000, yo creo que sería lo más grande que se ha hecho en la historia de abriendo cajas. En cualquier página. Es que es muy, muy tocho. Es muy heavy. Os recuerdo, por cierto, que con esta caja de multi-kill pagas una caja y puedes abrir de una a cinco cajas. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y nos tocan skins increíbles. Y además, como veis, nos dan tokens que luego nos ayudará para conseguir tickets para Equip Away. También, por supuesto, ¡ojito! ¡Oh! ¡Cuatro cajas! Creo que es la primera vez que me sale cuatro cajas en GoSkin. Vamos a ver si tenemos suerte, por favor. Dame alguna buena. ¡Ay, qué basura! Bueno. De 15 dólares he ganado, ¿no? 26. Podría haber sido mucho mejor. No he tenido tanta suerte. Venga, vamos a darle una nueva oportunidad. Pero yo aún sigo flipando. Según hemos estado viendo en su perfil, lo que hace él son upgrades de 8-10% e intenta dar el pelotazo. Y al parecer le ha ido bastante bien. Eric, si estás viendo este vídeo, dinos tu secreto. Porque me parece lo más absurdo que he visto en mi vida. Normal que se intenten asegurar que no hayas hecho trampa. Es que es muy heavy. Es muy heavy. Es que yo me he quedado un poco blanco, la verdad, viendo todo esto. Y no sé vosotros cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que ha hecho trampa de algún tipo? Ese no sé qué trapas ha podido hacer. Hay veces que sí ha pasado esto. Y os lo he comentado. Por ejemplo, recuerdo que Skinclap perdió como 40.000, 50.000 pavos con el bug de una página. Pero él lo ha conseguido al parecer todo con upgrade. A lo mejor tiene un método de la hostia para conseguir upgrades increíbles. Bueno, nos toca nuestro primer cuchillo. En este caso, un good knife. 86 pavetes. La caja de pull party nos ha ido bastante mejor que la de multi-kill. Vamos a probar la de guantes. Que no la he probado nunca. 169 dólares la caja. Os recuerdo que en West King han puesto probably fair. Lo que significa que... Atención, en esta caja de cuchillo. Pero no era una caja de guantes. Ah, hay dos cuchillos. Bueno, lo dicho. Que han puesto probably fair. Que como sabéis, todas las cajas son 100% legal. Podéis ver por vuestro código por qué os ha tocado la skin que os ha tocado. Así que es un gran acierto que ha hecho GoSkin. Al igual que Skinclap porque es algo totalmente necesario ya en este tipo de páginas. Nos han tocado los mismos guantes. Me da igual. Los pondremos en contratos. Y de hecho, nos han hecho ganar dinero. Así que es súper guay. Vamos a probar un par de cajitas, si os parece bien, de cuchillos. Que la última vez nos fue también muy, muy bien. Y por último, probaremos esa caja de multi-kill. Si me toca el carambit, reventamos. O sea, la mejor apertura de momento. 272 pavos. De puta madre. Nos están saliendo las cosas muy... Ah, bueno, tenía que hablar. Caseate la boca, hablar. Caseate la boca. Venga, va. Una navaja, well worn, 77 pavos. Aquí perdemos la mitad. Vale, nos da para abrir, si no me equivoco, 3 cajas de Clutch. Uno para 5 que son iguales que las otras que hemos abierto antes. Pero en este caso, más cara. Por lo tanto, las skins deben ser mejores. Vemos la USP Neon Onion. O sea, Neon Onion, disculpad. Neon War. Tenemos aquí la USP Hyper Bestia. Nos toca la Desert Strike. Esta skin es de las peores rojas que te pueden tocar con muchísima diferencia. Perdemos 20 pavos. Nos tocan dos cajas ahora. A ver si tenemos suerte en esta segunda caja. Y ya, nos tocaría una última. Y nos vamos a los contratos, eh. Que les tengo mucha gana. La de Sleagal con Red es muy buena. Madre 25 pavos. 25 con 35. Tócate los huevos. La última. Y ahora sí que sí. Vamos, chicos y chicas, con los contratos. Que no suelen ir mal en esta página. Nada, me toca la playa. Aquí he perdido pasta. Así que vamos directamente a los contratos. Vamos a ver qué skin nos han sobrado. Bueno, esta de algún upgrade que me saldría mal. Porque cuando te sale un upgrade mal, te regalan un graffiti o una pegatina de 3 céntimos. Cogeis como, venga, para sí no te va este vacío. Pero la sensación es prácticamente la misma. A ver, 56 dólares que pongo en este contrato. Y me puede tocar un arma de 12 a 193. Pues me toca un cuchillo de 70. Bueno, está muy tocado, la verdad. 80 pavos. Ganamos, si no me equivoco, unos 20. Vale. Pues, a ver, voy a poner cosas que tenga repetidas. Vale. Los guantes arriesgarse mucho, eh. 200 pavos yo creo que está bien. 200 pavos yo creo que está muy, muy bien. Los toco en estileto maravilloso de... ¿He ganado 2 céntimos? Bueno. A ver, prefiero este cuchillo a lo que tenía antes. A ver, he ganado 2 céntimos, chavales. Recogemos ganancias. Vale. Hemos empezado alrededor de 1.000 pavos. Hemos ganado 147 abriendo cajas. Está bastante bien. O sea, está bastante fresco. Vale. Vamos a poner los 2 gun knife y los guantes. Vale, son 379 pavetes. Vamos a ver si hay algún cuchillo que nos interese. Vamos a ver a un precio más o menos guay. Hostias, este talón, eh. De momento el talón este está muy fresco y creo que lo voy a intentar. Uf, el bayoneta... El bayoneta lore la verdad que también le tengo ganas, eh. Creo que voy a por el bayoneta lore. El resto ya no me llaman tanto. Venga, vamos a probar suerte con la izquierda, chicos y chicas. 61,92. Esta página, o sea, no entiendo. O sea, en Skin Club lo tengo dominadísimo. Aquí ni de coña. Pues seguramente saquemos esta skin, eh. Vale. Y vamos a probar esto. Y vamos a ver si tenemos suerte. Son 354 dólares. Esta deagle es la mejor con diferencia. Vamos a probar ahora a derecha. A ver si tenemos suerte. 76%, eh. Pórtate bien. ¡Bien! Conseguimos la deagle. Y yo creo que con esto, chavales, ya prácticamente hemos ganado, ¿no? Serían 969. Vamos a hacer dos... Voy a hacer exactamente lo mismo que ha hecho el tal Eric este. O sea, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacerlo. A ver si suena la flauta y a ver lo de Eric, eh... Supongo que... Bueno, derecha. Voy a probar dos. A ver qué es lo que pasa. Me lo he empezado a creer. Es que, como digo, mira, me dan una puta nova del... A ver, mira, de aquí tengo más. Vale. Pues estos guantes. Venga, igual, eh. A la derecha. ¡Venga, va! El Eric ese ha tenido que tener a Flor en el culo más grande de la historia. Esto no sale, chicos y chicas. Esto no sale. En fin, vamos a sacar una de las skins. La cogemos, por ejemplo, este Bayonetta Lore que ya está listo para el envío. Y vemos cómo llega a nuestro inventario. Y ya tenemos la skin, chicos y chicas. Así que vamos a recogerla. Nuestro nuevo cuchillo. Este maravilloso Bayonetta Lore está en nuestro inventario. Así que dicho esto, decirme en los comentarios qué os ha parecido esa andadura de nuestro compañero Eric. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y esta tarde nos vemos con otro más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Let's go. Vale, ya, 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 repito.